Duelo importante por el grupo A de la Copa a dos toques a EFIP 2019. Villa La Niata enfrentando a Junta Vecinal Reconquista. Los dos venían de caer en el debut. Buen marco de público y Lucas Argaranías siendo clave en el inicio en el arco del Naranja que va a pegar de entrada con ese remate cruzado de Tobías Leguizamón. Muchos pibes de la cantera en el Naranja. La rotación metió Cosco Mareco y la ola que buscaba el segundo no podía estirar la ventaja y Lucas seguía siendo de las suyas en el arco. Ganaba 1 a 0 Villa La Niata que iba por más. Necesitaba ganar si quería seguir con aspiraciones en este grupo A de clasificar porque claro, somos nosotros lideraba y Atlético Bécard ya le había ganado al Naranja y quedaba libre en esta jornada. Seguía generando juego el local. El palo y el arquero le decían que no. Va a probar Pony desde afuera. Pelota. Se iba cerca del palo derecho. Junta Vecinal también va a generar juego pero el palo le negaba el grito. Era un partidazo de ida y vuelta. Hasta que Tobías Leguizamón la clavó abajo. Doblete para el 6. 2 a 0. Ganaba La Niata que lo va a seguir buscando. Quería estirar la ventaja. Tapaba bien el arquero. Ahora iba Pony con la pelota. Derivaba Enzioli que quedaba sentido. Lo pisaban al Pichichi. Y luego la siguiente Junta Vecinal Reconquista estrellaba otro remate en el palo. Después Lucas se quedaba con la pelota. Y aquí va a llegar el tercero de Agustín Esbetoni. Otro de los pibes de la cantera. Así se iba ganando La Niata. 3 a 0 al descanso. Generando varias situaciones de gol. Situaciones que también generó su rival. Pero se topó con un gran Lucas Argaranías. Atajando todo lo que le tiraban. Y en esta avisaba a El Pichichi. Su remate se iba desviado al primer palo. Pero atención, atención. Porque roba Germán Brizuela. Se va en velocidad. Toma y hace lo le dice al 9. Que debuta en la red. En esta copa a dos toques. Recordemos, El Pichichi la metió en todas las copas que jugó. Y atención a este golazo también. Porque Rodrigo Verón la clavaba en el ángulo de tiro libre. Y el Pony Maldonado también la clavaba de tiro libre al primer palo. Las cosas 5 a 1 para La Niata. Y Junta Vecinal que seguía probando el travesaño le decía que no. Y otro tiro libre para Rodrigo Verón. Ya la había clavado una vez. Y la clava la segunda. 5 a 2. Y ahora tiro libre para La Niata. Va El Pichichi. La pelota pega en el palo. Casi doblete para el 9. No hubo tiempo para más. Y ya La Niata le ganó 5 a 2. La Junta Vecinal Reconquista. La verdad que esta copa de los toques para nosotros tiene una motivación muy especial. Porque abrimos la temporada de esta manera. Un club que vemos como llegan aquí, en este caso hoy a La Niata, con un gran espíritu y una gran motivación. Así que esto nos sirve para ir poniendo en a punto el equipo de cara al trabajo previo que se ha hecho la pretemporada. Yo creo que es innovar permanentemente, ¿no? Por ahí venían ellos pensando iba a estar Edu y Iván, los cuatro fantásticos. Y la idea que el equipo puede ir creciendo abajo para arriba. Entonces esto creo que nos dio una motivación muy especial. Y a mí jugar con las nuevas generaciones del club me encanta. Porque es el espíritu que dice La Niata. Del semillero, adelante. Hay mucho frío y jugamos en quinta, cuarta, tercera y hoy estamos jugando en primera. Aparte bajarle un poco el copete.